Y ahora vuelven los títanos con mucho sabor Y se lo dice Oscar Dices que cuando sientes el calor de otro amor Tratando de olvidarme y no volverme a ver Pero en tu conciencia piensas en nuestro amor En el noble cariño que humilde te entregué Pero en tu conciencia piensas en nuestro amor En el noble cariño que humilde te entregué Y un amor te abandona, otro nos llegará Y en tu rote pasado tan solo un cambio habrá Pero en nuestro cariño nadie lo truncará Nuestro dulce pasado solo Dios borrará Pero en nuestro cariño nadie lo truncará Nuestro dulce pasado solo Dios borrará Yo sé que nunca te olvidarás Lo que hubo entre nosotros Como nadie encontrarás Esto te lo dicen los títanos Dices que cuando sientes el calor de otro amor Tratando de olvidarme y no volverme a ver Pero en tu conciencia piensas en nuestro amor En el noble cariño que humilde te entregué Pero en tu conciencia piensas en nuestro amor En el noble cariño que humilde te entregué Un amor te abandona, otro nos llegará Y en tu rote pasado tan solo un cambio habrá Pero en nuestro cariño nadie lo truncará Nuestro dulce pasado solo Dios borrará Pero en nuestro cariño nadie lo truncará Pero en nuestro cariño nadie lo truncará Nuestro dulce pasado solo Dios borrará No sé que sufren Pero aquí es la vida Y este es para toda mi gente Con mucho sabor Como los tímpanos Música Gracias por ver el video.